Amor Mío ¿Por qué dejamos que el olvido, que descongelara la piel y nos dejara en medio del vacío? ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Amor Mío Me estás yendo como agua de río Amor Mío Estás aquí pero no estás conmigo Amor Mío No te me vayas que te necesito Amor Mío Para sentir que sigo estando vivo Y desde el fondo de mi corazón Amor Mío Te amo Amor Mío Te están gritando mis latidos Con este corazón partido Que se desangra por ti, que nos lastima como un enemigo ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Amor Mío Amor Mío Amor Mío Amor Mío Amor Mío Gracias por ver el video.